El gobernador de Guanajuato, Diego Rodríguez Vallejo, reveló que a partir del 5 de julio decidió asistir todos los días a las mesas de trabajo de seguridad porque solo con unidad y compromiso se abona la construcción de la paz. Cito, es de sabio reconocerlo. Luego de agradecer al presidente de México por su visita a la entidad, resaltó que hoy en día enfrenta un gran reto de seguridad que solo puede resolverse con unidad y coordinación de todas las fuerzas de seguridad pública y los tres órdenes de gobierno. Destacó que cuenta con la policía mejor pagada, capacitada y equipada, pero sobre todo es importante para su administración contar con más elementos. En TribunaNoticias.mx encontrarás más información sobre este tema.